El Mirado Valentinos 2009, el lujo del país, organiza Fernández Azur Eventos, Corrientes, Capital Nacional del Carnaval. Bueno María Paz, esto que están viendo acá la gente, este ensayo, lo va a poder ver mejor el domingo, o sea mañana, ¿a qué hora? A partir de las 21 horas, acá en el Salón Gran Paraná de Casino del Litoral. ¿Y de qué estamos hablando? De la elección de la Reina Nacional del Carnaval, por supuesto, del Rey. ¿Va a haber alguna sorpresa? Va a estarse en papel tocando exactamente como todos los años, para nosotros es un placer, ya que nos gusta y además tiene que ver, vos decís, en papel es igual a Carnaval. ¿Qué más? Además elige el mejor traje por primera vez, se va a hacer una preselección el domingo al mediodía, y de esos trajes, un jurado especializado, por supuesto, de Buenos Aires, va a seleccionar seis trajes que son los que van a desfilar acá y se va a elegir el mejor traje del Carnaval edición 2009. ¿El jurado que va a estar acá en la elección de la Reina es el mismo que estuvo en el corzo o en el show? No, 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 es un jurado totalmente, no tiene nada que ver ni con la noche de show ni corzos. Pero hay una jurada que ya es abonada, ¿va a estar esa? ¿No vamos a decir el nombre? Totalmente siempre presente. ¿Es una reina? Siempre va a ser una reina. ¿Estamos hablando de? Una señora prestigiosa de corrientes. Y muy linda. ¿Qué más tenemos acá en esta elección de Reina? ¿Qué te puedo comentar como novedad? Que se agregaron más mesas. ¿Hoy sábado, si se apuran, hay mesas? Puede que sí, que quede alguna, sí. ¿O sea, todo vendido? Te puedo decir que sí, casi todo vendido. ¿O sea, parado alguno? No. No, parado no va a haber, porque justamente está todo contabilizado, en el sentido que hay 200 sillas que se adquieren ese mismo día acá en Casino Militoral, y las mesas son 120 mesas, o sea, toda la gente que va a estar acá dentro del salón va a estar sentada. O sea, mañana, domingo, no te podés perder la elección de la reina nacional del carnaval. Si no compraste tu mesa, ¿andá corriendo ya a dónde? A Misiones 1298. Muchas gracias, Mara Paz. Gracias a vos. Carnavales Correntinos 2009 y un nuevo y fascinante evento. Mejor traje de carnaval. Sí, el mismo día de la elección de reina, un vestuarista profesional determinará el traje más deslumbrante de nuestros carnavales. Y luego, baile de cierre junto a Cempapel y DJ. Tres por uno impresionante. Elección mejor traje, elección de reina y baile junto a Cempapel y DJ. Todo el mismo día, domingo 8, 21 a 30 en el casino. Carnavales Correntinos 2009. El lujo del país. Organiza Fernández Azur eventos. Corrientes, capital nacional del carnaval. Corrientes tiene el alma con parcera. Corrientes es una fiesta popular. Te vas a divertir, te vas a contagiar. Por eso es capital del carnaval. Ven y que yo te espero. Ven y que yo te espero. Ven y que es carnaval. Ven y que es carnaval. La fiesta está en Corrientes y como en Corrientes no hay otra igual. Ven y que es carnaval. Que nada en este mundo, nada en este mundo se puede comparar.